Hola amigos que tal están acá estamos de vuelta con el FIFA World Cup Brasil 2014 y como ustedes recordarán estamos jugando con la selección Colombia el mundial y el día de hoy nos jugamos las semifinales que partido nos tocan y vamos a ver un poco nuestro rival nuestro rival del día de hoy es Alemania en los octavos de final Alemania le metió cuatro goles a Camerún luego en los cuartos de final se enfrentó a Francia igualmente le ganó 2 a 0 y el día de hoy se viene con contra Colombia que ha sufrido pero como ha sufrido si ustedes recordarán en los videos anteriores contra Italia a penales contra Brasil en tiempos extra y pues esperamos que el día de hoy se logre dar el triunfo frente a los alemanes por el otro lado viene Argentina que arrasa con todo ya le ganó a Uruguay le ganó a Estados Unidos Inglaterra igualmente que viene goleando a Sudáfrica viene goleando a Corea y por el entonces digamos que viendo los marcadores así por el otro lado se enfrenta Argentina e Inglaterra que partidos dos partidos de la verdad de finales bueno el de Colombia Colombia no se esperaba que llegara tan lejos porque digamos que su equipo no es como tan favorito para el mundial pero mire ya donde vamos claro que esto es un juego no se preguntarán serio pero es un juego tranquilos es un juego y el día de hoy Colombia se viene de amarillo los alemanes se vienen de blanco con su uniforme habitual vamos a jugar en el estadio de Mineirao ya Colombia ha jugado en este estadio ya lo conocemos en el de Belo Horizonte vamos a ver Colombia viene igualmente como el equipo que siempre hemos planteado viene falcado en la delantera con Jackson Martínez más atrás viene James con Quinterito Guarín y Cuadrado y en la defensa los inamovibles Cristian Zapata el otro central es Amaranto Perea que pues recuerden que actualmente no está en el mundial pero nosotros lo tuvimos que ponerlo porque era el mejor central que teníamos el mejor condición física estaba Jeppe se quedó por fuera del mundial los dos laterales vienen siendo Armero y Zúñiga que pues no están en su mejor momento pero les toca jugarla así como estén y bueno por el otro lado se viene la selección alemana con todos los titulares aquí el entrenador no quiere dejar nada a la suerte él quiere empezar goleando en esta semifinal pero no la va a tener fácil porque Colombia también viene con buenos jugadores el único que creo que no es internacional sería no no aquí todos son internacionales no Zúñiga Zapata Armero James Cuadrado Quintero va a venir Jackson Falcao no todos son internacionales no va a haber ningún problema por el lado de Alemania se viene con Marco Reus peligro ese man es inatajable por la izquierda se viene con Keira del Real Madrid o Sil del Real Madrid pues entre ellos dos se van a entender muy bien en la delantera viene Miroslav Kloss que ese man va muy bien de cabeza peligro ahí si no se pone vivo Zapata y el otro que es perea los centrales este man nos puede estar metiendo el gol y se viene el Lange que también es inatajable parece una moto por la punta derecha creo que es que lo ponen si y pues nosotros en la banca tenemos a Adrián Cho Adrián Ramos que es el de los goles ese lo metemos en el minuto 90 y ese man es el que nos hace el partido vamos a jugar con dos delanteros Jackson Martínez y Falcao ahora vamos a ver las once iniciales de Alemania se vienen Neuer, Lambo, Aten, Homels, Smelsers Saiger, Keira, Müller, Rius, Ozil y Kloss peligro con Miroslav Kloss en la banca viene con este Mario Gómez que lo puede meter en el segundo tiempo y ojo porque rueda la pelota toma que toca Colombia uh tiki-taki al toque uy que la perdemos no podemos perder el balón ahí empezando el partido porque los alemanes juegan al dominio del balón ojo que la perdimos las cagamos ojo que se viene Keira que lo partimos no Guarín con Royce, Guarín, uh, uy grande ese, ese no era Guarín, si, Zúñiga, no, ese era creo que Guarín que entrada la que le hacen ahí a la alemanca y le parten una pierna no pasa nada ahí si el árbitro falta uy grande ahí Ospina, Ospina peligro Boteckel, uy, Ospina que se encuentra ese balón apenas tres minutos y ya casi nos matan, nos meten el primero oh porque James que prende la moto, Tim que te engancho, uy la perdemos, Rodríguez, James, ¿quién se mete? Falcao, metete al centro dos hombres a la marca, Homels que las entra, no, muy grande ese Boteckel, pegale Cuadrado, pegale que aquí está el gol pegale Cuadrado, pegale, tómala, sí señores, Cuadrado en el minuto 7 que marca el primero qué gol lo regalas Cuadrado, muy temprano y el entrenador se pone bravo, claro que sí es que no es para menos, Cuadrado totalmente solo enganchó, creo que era Akerá, vamos a mirar ahí está, uh, que te enganchó y sácala del fondo Neuer, nunca llegaba Neuer allá ese era este, este, que era que no podía con el enganche de Cuadrado, no, es que Cuadrado cuando engancha en el área peligrosísimo y es el primero para Colombia, celebran todos en Colombia a un paso de la final y ojo porque ahora los alemanes se vienen con todo, uy, tómala Royce, ese man es de peligro la verdad, Royce, qué jugado brazo, que lo atajen, uh, tranqui tú, tranqui, dice Ospina, minuto 12 apenas y ahora siguen atacando los alemanes, esos alemanes se vienen con toda pilas ahí otra vez Royce, que le llega Perea, que te entro, que no, que te aguanto uy, Zapata, Zapata grande ahí sacando ese balón, el peligro no pasa el peligro, Armero, uh, uh, los alemanes que se dieron con toda, ojo, porque siguen atacando qué peligro estos alemanes cuando van perdiendo, míralo cómo atacan, uy, grande Perea no, Perea, pero no recupera, miros, la Claus que se tiene que venir por la izquierda juega para Royce, otra vez al centro, uy, que no, que, saquen ese balón de ahí sacalo, saca, uy, qué peligro la verdad, como nos tiran ahí, acorralados, Quinterito ya lo vio, tómala Jadson, Jadson que en velocidad gana, pero Jadson qué pasa, no, fue capaz de, uy, Jadson, pegale, pegale Jadson, no, juez, penalti uy, qué, le atraviesan el pie a Jadson, eso fue Sancailla penal clarísimo, que no le pitan a Colo, Falcao, oh, muy cerca la verdad penalti clarísimo que le hacen ahí a Jadson, el árbitro dice levántate que para adelante es para allá, y Falcao que le pega muy cerca, muy cerca de marcar el segundo Colombia, pero ojo porque los alemanes cuando atacan, uy, recupera bien Jadson, Jadson que va, que te engancho uy, tómala que te la hago por acá, Quinterito que busca, con quién Falcao que pica, uy, no, ya lo vio Guarín, Guarín para Suñiga, cuadrado, Suñiga tómala, no, Suñiga, pero para qué te traje y hasta el momento Colombia más cerca de marcar el segundo que Alemania de poder empatar, uf, qué cerca estuvo ahí Suñiga muy cerca la verdad, y ojo porque ahora Alemania con toda toma la Ozil que te engancho, uy, cuadrado que lo barre, que fallo que tiqui taque, tómale que le pega, no, tú tranqui dice Ospina, necesitan patear desde más cerca los alemanes y si no nunca van a lograr empatar, ojo que Guarín que se mete no, qué le pusieron a ese balón, le pusieron Helio porque todos los balones se van por encima, y ojo porque ahí viene Klos, Klos para Ozil Ozil que engancha, toma Müller, Müller que le pega, salvos Ospina, qué grande, pues primera jugada como de peligro, no, no, ya van varias, no ojo que Roy, Roy para Ozil que lo cierra, uy, estamos defendiendo con toda cuatro, uy, el palo, no, sácala, uf, qué cerca, minuto 43 de la que no salvamos la verdad, balón en el palo, qué peligro estos alemanes atacan con toda uy, quieto, Sosteiger, abre para Lan, que sí la centra, hay que tener cuidado con Klos uy, bien, ahí recuperamos, no, Sosteiger, Lan, Lan, que la centra uf, al, qué nos estamos, Colombia ataca, Colombia ataca hemos dicho, qué partido, qué emoción en este partido y ahí falta contra Guarín, el que la pide es Guarín que es el que tiene aquí un cañón en la pierna le dicen Freddy del cañón, Guarín, ahí va Freddy del cañón, Guarín uf, que la saca Neuer de adentro, sí señores, y nos vamos al primer tiempo gol de Colombia en el minuto 7, Juan Guillermo Cuadrado qué gol el que nos regala Cuadrado empezando el partido y los alemanes que van a tener que comenzar a hacer cambios porque están quedados en el marcador, Colombia domina el partido hasta el momento con su único gol, uy, está aquí, cómo se salva Ospina ahí tú, tranqui, dice, ahí están, se vienen los cambios, se viene Mario Gotze se va Mesut Ozil, este man es de peligro porque este jugador es de esos también que le pega muy bien a la pelota y empieza el partido, toma que empezamos tocando James Rodríguez que ya lo vio, Ramell, toma levantadita central a Ramell, no, métete Ramell, engancha uno uy, engancha dos, que le pega el marco uy, salva, Neuer, figura también de Alemania, Neuer y ojo porque seguimos en el ataque ahora se vienen los alemanes, minuto 51 Mario Gotze que toca su primer balón Marco Reus, qué peligro, Gotze, cerralo, cerralo no, Ospina que salva el arco, qué peligro, el peligro no pasa, el peligro no pasa bien, rechazan ahí, uy, la perdemos, le queda otra vez a Gotze partan, hay que ir, ah, Ospina Superman acaba de sacar ese balón de adentro miralo, qué bola, la tapada del partido, la verdad miralo cómo vuela, uh, de puñetazo por encima y Colombia que celebra en la tribuna se viene el córner, qué peligro, Ospina seguro, uno a uno tómala, tranquilo, dice Ospina, que el balón es mío ahora se viene James, que ya lo vio Zúñiga, corre, que te la pongo Zúñiga, uy, Falcao que le pega uy, me la, qué le sacan el balón justo cuando Falcao remataba qué peligro la selección Colombia también uno a uno, eso es toma y dame el partido del día de hoy los alemanes que quieren empatar como sea pilas que se viene, Lan, que engancha el primero uy, que la, que la pierde, no, recupera Colombia grande ahí, cuadrado con Falcao al toque, vamos, Quinterito Guatén, no es que se Guatén, la verdad qué talla la que tiene ese man es impasable ese Guatén, y ojo porque viene Gotze para Klos, uy, que te enganchó toma la mío Martínez, Jadson, que lo parten uy, vienen tres, qué peligro ahí nadie se acerca a acompañar, quién acompaña, ninguno totalmente cerrado, Jadson, tómala bien ahí, cuadrado que se muestra que le van a pegar, no entrega mal, cuadrado, pero qué cuadrado no podemos regalar balones ahí nos cogieron, nos cogieron el contragolpe pilas, Müller bueno, nosotros ya estamos acostumbrados al contragolpe de Brasil, pero los alemanes son un poco más lentos, no hay peligro ojo, ojo con Gotze, Zapata oye, pero Zapata, qué pasa Zapata peligroso a Saigar, Zulu que la centra, saca nooo cómo meten un gol en el minuto 65, imposible había que tener cuidado con Miroslav Klos y lo dejan cabecear no, el que estaba corriendo ahí vamos a mirar quién fue el de Rederror bueno, la verdad que muy buen centro el de Swastiger nadie le cerró el centro pues la verdad los alemanes se mueven muy bien ahí tómala, uy, con borde externo y Klos que le gana a creo que era Maranto Perea muy alto ese Miroslav Klos y otra vez el partido como al principio uno a uno solo que ya están más cansados nuestros jugadores y ojo porque Klos el inata hable que hable para Müller uy, que te deserramos pero gana qué pasa que no ganamos ningún balón Armero Armero bien, ahí salía no y entrega mal que nos van a meter el segundo peligro peligro uy no fue gol no fue gol que es lo que se ha comido este Gotze mira cómo sale Ospina qué mal salió Ospina la verdad era un balón para Ospina uy, no y la que se acaba de comer Gotze que nos salvamos la verdad Colombia que ataca con todo a minuto 75 ojo porque viene Klos Tony Klos que ya entró uy, que te engancha que irá nadie que recupera Falcao Falcao aquí puede estar el tuyo Falcao al marco que contra el palo qué me cuentas qué me cuentas aquí puede estar la victoria para la selección Colombia no no podemos estar tan de malas ojo porque viene Tony Klos engancha uno al marco qué cerca qué partido de toma y dame la verdad va a haber una amarilla para quién para Tony Klos por alegar tal vez qué cerca pasó también ese remate no Falcao cómo estrella ese balón en el palo la verdad que contra este equipo alemán hubiera sido una muy buena final y ojo porque ahí viene Adriancho pegale Adriancho no dónde ha picado ese balón que se estrella no puede ser que se estrella en el palo Adrián Ramos que en el minuto 89 casi 90 ya para acabar el partido estrella esa era la última jugada del partido que estrella ese balón en el palo qué cerca la verdad y bueno partido nuevamente a tiempos extra qué partido nos tocan todos los partidos nos lo hemos llevado casi hasta los 120 minutos bueno el primer partido que fue uno de los más difíciles apenas les contra Italia no pensé que Colombia lograra la victoria los italianos cobraron muy mal esos penaltis pues si ustedes quieren ver ese partido pueden ingresar al canal y ahí está la lista de reproducción donde están todos los partidos desde las eliminatorias cuando empezamos con la selección Colombia luego ya pasando en el mundial la fase de grupos y ya por último estamos aquí en la fase finales ojo porque viene Jadson le cierran el tiro a Jadson casi llega ahí el segundo de Colombia y aquí tenemos al entrenador alemán que no le han funcionado los cambios porque Colombia domina el partido hasta el momento o sea ese cambio que hizo con Adrián Chorramos por Falcao la verdad quedaba bastante uy ojo que como se inventa aquí una falta este árbitro si recuperaba limpio ahí Guarín ojo que van a cobrar a riesgo no pasa nada el cambio que nosotros siempre hacemos al finalizar el partido Adrián Ramos por Falcao Adrián Ramos llega con el tanque oxígeno lleno ese man corre más que Flash y ojo porque lo van a buscar Tomás Sánchez Adrián Cho fuera de lugar no está habilitado grande Ramos si le pega puede estar Ramos tómalo si señores golazo de Adrián Ramos y le da la victoria a Colombia minuto 105 el hombre 90 si señores Colombia a un paso de la final y la final del mundo Joachim Lowe que no sabe qué hacer no sabe si ponerse los guayos y meterse a la cancha los hinchas bravos con la selección alemana y tómala eso ni Neuer la tapa ahí está sácala del fondo excelente el remate de Adrián Ramos ahí está oh sácala del fondo si señores 2 a 1 minuto 105 nos queda el segundo tiempo extra de 15 minutos esto pasa volando no hay nada que hacer para los alemanes toca Alemania uy que toca vamos a defender con toda se viene Gotze atájenlo atájenlo no Gotze tiene que retroceder no hay por dónde pasar Colombia muy bien parado atrás mirenlo ahí está doble línea de 4 minuto 105 que piten ya que piten ya close pila zapata zapata close zapata zapata que llega alguien a ayudar nadie uy que le pega Gotze uy peligro saca ese balón bien ahí la selección Colombia y el árbitro pita si señores y se acaba el primer tiempo extra nos quedan solo 15 minutos y bueno amigos ya alisten la champaña porque Alemania no le va a alcanzar para empatar el partido solo le quedan 15 minutos Colombia se va a ir toda totalmente atrás o sea no van a dejar espacios para que puedan llegar los delanteros que pues en este momento creo que no han metido a Mario Gómez o sea el delantero es este Miroslav Klos y ese man también ya está que entrega el tanque de oxígeno la defensa muy concentrada y ojo porque empieza el segundo tiempo minuto 107 uy que la perdemos uy bien bien ahí Quinterito Aguilar que busca toma la cuadrada no le llega ese valor nunca cuadrado ojo que se viene Gotze última jugada del partido el árbitro va a pitar el árbitro va a pitar no todavía no toma que te cierro nada Gotze que peligro ese Gotze como se mueve rápido uy Müller cierren a no 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 de la que se salva Colombia la suerte del campeón solo quedan 3 minutos esto se va a acabar pero ya vamos a ver última jugada último minuto recupera Aquivaldo Aquivaldo no Aquivaldo no recupera Aquivaldo que entró en el último minuto ojo que se viene Schurrell Schurrell para Gotze Gotze para Schurrell del centro última jugada Ospina sale Ospina ahí de puñetazo amigos el árbitro Pita el árbitro Pita si señores Colombia clasificaba la final del mundial y las cámaras buscan a Juan Fernando Quintero que fue una de las figuras ahí estamos en el FanFest viendo el partido en pantalla gigante ahí está Sánchez los que entraron en el segundo tiempo fue Sánchez Mosquera que entró a reemplazar a Maranto Perea si no estoy mal y con esto Colombia hace historia en el FIFA si señores Colombia llega a la final vamos a ver como nos va en la final contra quien nos tocará enfrentarnos será Argentina o será Inglaterra en el siguiente video también quiero mostrarles pues todas las estadísticas lo que fueron los goleadores pase goles me imagino que todo eso lo tendrán que poner ahí en el en el juego también no sé si pondrá el mejor jugador del torneo pero tendremos la final en el siguiente video ahí tenemos los goles vamos a ver total miren mis jugadores el único que tiene digamos que buen estado físico es este Adrián Ramos que pues entró ya al final del partido los demás jugadores totalmente agotados y la figura del partido va siendo Adrián Ramos la final nos toca contra vamos a ver si nos muestran ahí está Alemania eliminado Inglaterra contra Argentina vamos a ver que pasa la fecha estamos en julio 10 en julio 10 se viene entrenamiento de la selección Colombia vamos a ver Inglaterra 2 a 1 le gana Argentina si señores final Colombia Inglaterra Inglaterra creo que ya quiero eliminar el mundial actualmente pero no pasa nada aquí Inglaterra es uno de los más fuertes y Argentina se enfrenta por el tercer puesto frente a Alemania bueno amigos voy a mandar unos saludos entonces un saludo para Wendel Cerdas que me dice Sergio buen video esa final es contra Argentina salúdame porfa nunca lo hace saludos desde Costa Rica un saludo para Wendel ese partido oiga Costa Rica está sorprendiendo en el mundial la verdad nadie esperaba y lo más raro es que bueno lo más raro no un dato curioso es que Jorge Luis Pinto el entrenador de la selección de Costa Rica es de acá de San Gil del pueblo donde yo vivo para quienes siempre me preguntan Sergio donde vives yo vivo en Colombia en San Gil es un pueblo digamos de unos más o menos 60 mil habitantes y pues el entrenador de Costa Rica es de acá de este pueblo mejor dicho es sanjileño como yo también un saludo por acá para por acá otro saludo también para Renato Alzamora que él me escribe bueno él me escribe en un video anterior en el cual pues yo no había actualizado las plantillas del juego porque en España no me salía Diego Costa entonces él me explica ahí más o menos cómo se puede hacer en el juego nosotros nos vamos a opciones ponemos actualizar plantilla y pues con esto digamos que supuestamente el juego se tiene que actualizar pues aún no lo he probado pero voy a hacer lo que él hace entonces un saludo para Renato Alzamora que me dice mándame saludos desde Perú un saludo para él y vamos por acá a ver otro dice un saludo también para Brian Ramírez que me dice saludos desde USA y coloca que él le pone un marcador de 4 a 0 a favor de Colombia versus Japón o sea él dice que Colombia le va a meter 4 goles a Japón ese partido contra Japón la verdad pues Colombia creo que va a cambiar los jugadores le va a dar un descanso me imagino que a James el otro sería Teófilo quién sabe si lo pondrá pues le va a dar un descanso a algunos jugadores porque Colombia ya está clasificado y pues no va a arriesgarse a de pronto una lesión o a desgastar a los jugadores que ya están ¿no? y por último un saludo para Luis Villa que me escribe Sergio me gustó mucho como jugaste con México y me escribe también que todos los jugadores que puse pues en el otro video del otro mundial que estoy jugando los jugadores que puse todos no son titulares actualmente pero la mayoría si son titulares pues como les comentaba las plantillas de los equipos no las había actualizado pero yo creo que ahora como ya las tengo actualizadas pues van a salir los jugadores reales ¿no? y bueno amigos aquí llegamos al final del video espero les haya gustado pues no los puedo saludar a todos quisiera saludarlos a todos pero se haría muy largo el video y pues digamos que esto es más que suerte que le toque el saludo pero espero que en algún momento le toque a cada uno de ustedes no olviden aquí abajo en la descripción les voy a dejar una página donde pueden conseguir monedas para el FIFA Ultimate Team no olviden pasarse por ahí ya pronto nos vendremos con el partido de la final no olviden dejar su me gusta dejar sus comentarios si no están suscritos suscríbanse y nos vemos en la próxima saludos gracias Gracias por ver el video.